Creo que ahora estamos todos de acuerdo. ¿Qué opinas, Ayaz? Necesito asegurarme de que Mete borre el video. No debe haber ninguna evidencia contra mi madre. No te preocupes, hijo, ¿quieres? Puedes confiar en mí. Ese video no será ni visto ni escuchado. Vas a destruir los archivos, ¿verdad, Ayaz? Ese es el trato. Mucha gente sufrió por todos los sobornos que hiciste, Mete. También les vas a pagar, supongo. Todo eso lo haré yo. Arreglaré todo en nombre de mi hijo. La señora Unem planeó el incendio en el taller, ¿esa es verdad? Así es. Así que mi hermano usó la información para chantajear a Ayaz. Así es. Y por eso es que terminaron ustedes dos. Estaba protegiendo a su madre, ¿verdad? Sí. Entonces Ayaz y Zig solo eran parte del plan. Así es. Y Ayaz y tú regresaron ya hace tiempo. Sí, amiga. Y fuimos los últimos a los que decidieron decirles. Entonces todos sabían de esto. Y aún así nadie nos lo dijo, ¿verdad? Desafortunadamente. Ay, Ayku, ¿cómo pudiste no decirme por qué haces esto? No lo entiendo. Ay, Burku. Creímos que estarías devastada cuando supieras lo que tu hermano hizo. Si me enojo es porque yo tomé la decisión de enojarme. Y si estoy triste es porque así deseo estar. Ustedes no tienen derecho de mantenerlo en secreto. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que esto sucedió y nos estamos enterando? Mira, todo escaló rápidamente. Ya ni siquiera pudimos decirles. No queríamos lastimar a Burku. Tienen que creernos. Ay, gracias. Qué considerados. ¿Y qué fue lo que te dijo Mete? ¿Por qué tardaron tanto? Ya terminó esto. Mete ya no será una amenaza. Y ahora díganme, ¿debería estar enfadada con mi hermano o debería estar enfadada con mis amigos que me mintieron? Ya no lo sé. ¡Burku! ¡Ya, Burku, espera! Oigan, ¿ella no ha hablado? No, ha estado así por horas, nada. ¿Qué haremos, Oiko? Voy con ella, debe perdonarme. Síganme a la mesa. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo quieres que esté? ¿Queremos que estés feliz? Déjenme mirar mi revista. ¿Estás molesta conmigo? Molesta, no. Herida. ¿Y se te va a quitar muy pronto? Sí, Oiko, eso dime. Probablemente, ya veremos. Bueno, bueno, pero ¿cuánto durará eso? Podrían ser unos días, meses o tal vez solo sean unos minutos, ¿no lo crees? ¿Por qué no mejor me perdonas en lo que yo te hablo? Dime. Ay, Oiko. ¡Ay, ya sonrió! ¡Qué sonrisa! No sonreí, mentirosa. Lo hiciste, Tevi Burcu. Tú eres la mentirosa. Así es, yo también la vi. Sí, sonreíste, lo vi en tu cara. Así. Hasta Tevi los dientes un poco. Oye, eso no es cierto. Mira lo seria que estoy. Déjame. Burcu, ¿sabes qué es lo mejor de que tú y yo seamos amigas por tanto tiempo? ¿Qué? ¿Sabes exactamente qué hacer para que tus amigos se rían? Ya basta, basta, no, basta. Uy, dime, perdona. Ay, no, basta. Dime que sí. No, no, Uiko, no, basta. Perdóname, perdóname. Está bien, te perdono, ya, basta. Lo siento. Sí. En verdad. ¿Es divertido jugar solo en re? Ustedes dos contra mí. Claro. ¡Opa! ¡Opa! ¡Bravo! ¡Ya, ya, suéltame! ¡Ya, ya, suéltame! No, 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 no. ¡Ah, ya, suéltame! ¡Gracias! Suficiente. Sí contaron los puntos, ¿verdad? Yo no conté nada. No, Enri, yo tampoco. Entonces, ¿quién ganó? Ganó la amistad. Aunque fuiste muy rudo, ¿eh? Eres joven. Tienes un muy buen auto. Una maravillosa casa, hijo. Has vivido siempre con lo mejor. Tienes todo. Y más. Y ahora... Mírate, estás aquí. Y estás tan solo. Ni tu hermana está aquí. No soy ese padre... Que aconseja, Mete. Lo que siembras es lo que recoges. ¿Quieres algo? ¿Qué se te ofrece? ¿Té o café? No. Me duele la cabeza, papá. Quería que estuviéramos solos. Después de toda esta locura, este es nuestro momento. Todo ha sido una locura. Ya no hay obstáculos entre nosotros. No hay mentiras, ni engaños. Solo tú y yo existimos. ¿Y qué... ¿Qué preparaste para esta noche? ¿Qué preparé? Sí, así es. Como siempre haces a Jazz y sus sorpresas locas. No tengo sorpresas hoy, pero no te decepciones. Entiendo. Entiendo que tú no quieres arruinar esto. Y por eso no quieres decirme. Pero ya lo adiviné. Ya sé lo que va a pasar, Jazz. Un hombre vendrá aquí y tocará el violín para nosotros. ¿No? ¿Está bien? Entonces... Lo sé. Un gran bote vendrá con una manta enorme que dirá... Oiku, te amo. Esa es una buena idea. Lo haré la próxima vez. ¿Entonces qué? ¿Qué será? ¿Qué será? Un helicóptero. Un helicóptero va a venir hasta mí y me va a cubrir de flores. ¿Verdad? ¿De verdad te eché a perder tanto? Pues... Anda, vamos. Estoy esperando la respuesta. Mira, ahora voy a cerrar los ojos. ¿Bien? No hay ninguna sorpresa hoy, amor. Soy yo solamente. Y mis ojos y mi olor no es suficiente. Lo es. Sí, soy la única dueña de ellos. Si ya no tengo miedo de perderte, entonces creo que con eso es más que suficiente. ¿No sientes alguna ausencia? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo esta? Lo sé, es cierto. De ahora en adelante no te quites estas sortijas. ¿Y lo prometes? No lo haré nunca. Ni tú ni yo. Señorita Oikú. Sí, dígame. Le traje su pedido. Ayaz, ¿qué es esto? ¿Que no dijiste que tenías hambre? Sí, pero... Cómete la que se enfría. Oye, esto es tan hermoso. Pero creo que no me la puedo comer. Porque tengo que comerte a ti primero. Anda, ya come. Si todo está bien, las enviaré al lugar del desfile, ¿de acuerdo? Está bien por mí. Ay, pero no lo sé, aún no estoy segura. Ay, Oikú, ya lo revisamos varias veces. No te preocupes. Ya envíalos. Está bien. Ven. Ten cuidado. Ay, al fin llegó el día. Los americanos verán tus diseños en el desfile. ¿Te comes las uñas? Yo no sé lo que hago, señor Onem. Ay, querida, tienes que relajarte. Todo esto saldrá excelente. ¿De verdad lo piensas así? Estoy segura de eso. Los americanos van a amar tus diseños. Anda, ya relájate. El señor Meté no tiene daño severo del accidente de ayer. Aunque hay algo más. Creo que fue muy afortunado que su hijo tuviera este accidente porque hicimos los análisis. ¿Es algo malo, doctor? Lamento decirle que el señor Meté tiene un tumor en el cerebro. ¿Un tumor? Así es. ¿Usted cree que sea maligno? Aún no lo sabemos. Ya veremos. El tumor crea una presión sobre ciertas áreas importantes del cerebro. ¿Cómo? Eso significa que el señor Meté puede ser más agresivo, más ofensivo, llegar a comportarse de forma diferente. ¿Ha observado cambios de este tipo en el comportamiento de su hijo? Así es. ¿Tienes nervios? Ay, muchísimos. El estrés del desfile, lo demetí. Creo que me voy a volver loca. Tranquila. Eh, tú relájate. Los americanos ya vieron tus diseños en papel y los aman. Así que cuando ellos los vean en vivo, te aseguro los amarán. Ay, no, Seymar. Lo importante aquí es el desfile. Si arruino esto, yo destruiré mis sueños para siempre. Y nunca, jamás tendré otra oportunidad como esta. No lo puedo creer. ¿Cómo es que esto pasó? No entiendo nada. Ya no puedo más. Eso sí es mala suerte. ¿Qué? ¿Algo malo pasó? Pasó lo peor que podía suceder. Se fue la luz en el lugar del desfile. Y solo lo pueden reparar hasta mañana. Ay, ¿te imaginas? Hay un desfile de modas, pero sin luz. Un desfile a oscuras. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. ¡Sorpresa! ¿Qué le sucede? Te ganaría en cualquier lugar. Claro, eres increíble. ¿Cómo pensaste en traerme este juguete hasta aquí? El hijo de uno de los maestros está en el hospital. Fuimos a una juguetería a comprarle algo y vi esto. Y me acordé de ti. ¿Y de qué me gusta ganarte? ¿Y ese niño está internado en este hospital o cómo? No, no en este. Uno puede visitar a dos personas en hospitales diferentes. Bueno, es cierto. Eso lo sé. Pero ya sabes, no hay mucha gente que piense en mí últimamente. Bueno, tienen derecho. Yo te haría el doble de lo que ellos hicieron. Yo sí te haría pagar. ¿Cómo sabes que no te voy a hacer lo mismo que les hice a ellos? Todavía no me has hecho nada malo, así que esto está bien para mí. Creo que comprarte un juguete de billar barato no me molesta en lo más mínimo. ¿Cómo están? Muy bien. Ya me tengo que ir. Mejórate pronto, Mete. Nos vemos y gracias. Con permiso. Sí, buen día. ¿No podemos hacer el desfile en otro lugar? Ya lo revisé y todos están reservados, ellas. En definitiva, no hay nada que hacer. Tenemos que cancelarlo. No quiero decirles. Emre me acaba de llamar. Nuestros invitados salieron del hotel y ya vienen para acá. Oye, pero vinieron de Estados Unidos solo a ver nuestro desfile para que al final pase esto. ¿Y ahora qué vamos a decirles? No podemos dejar que pase esto ahora. Hay que solucionarlo. Los boletos están comprados. Ellos se regresan esta tarde. Esto no está funcionando. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal si vamos al muelle para que todos comamos albóndigas? Podemos apagar nuestros celulares y que ellos hagan lo que quieran. No me miren así. Ya no me pueden regresar a la normalidad nunca jamás. Creo que ya enloquecí. ¿Y si posponemos el desfile? Estoy seguro que regresan esta tarde. Mañana estarán en Londres y luego en París. Su agenda está llena desde hace un mes. Deberíamos de intentarlo, aunque sea. Ya, ya. Estos hombres no aceptan tardanzas o errores. No podemos decirles eso. No hay forma de esperar a mañana. Sí. Es cierto lo que dices. Pero Ayaz tiene la razón. Podemos intentarlo. Quizá funcione. Oh, sí. Finalmente dejan que me vaya. Ya me urgí a irme de este lugar, papá. En serio. Te entiendo, hijo. Pero tienes que seguir en observación. Pero eso es innecesario, papá. Me conozco y estoy muy bien. Mira, los doctores quieren seguir haciendo análisis. Solo hacen exámenes. Pareciera que los doctores los hacen por gusto y ya. No entiendo por qué tienen que seguir observándome. Ni siquiera me ayudaron con el dolor de cabeza, papá. No tiene caso. Yo me voy. Estoy muy desesperado, pero es imposible para nosotros esperar mañana. Todos tenemos que ir hoy. Yo. ¿Dijo go, verdad? ¿Ya se van entonces? Claro que sí. Ellos están muy decepcionados porque no cumplimos nuestras promesas hacia ellos. ¿Te dije? ¿Recuerdas? Dime que tú les dijiste que no fue nuestra culpa, que no se pudiera hacer el desfile. Lo hice, pero dicen que ese no es su problema. OK, let's go. OK, no. Mister. Wait. Ay, no. ¿Qué pasa ahora? Ellos ya se van. Nada en absoluto. No tenemos nada más que hacer. Come on, airport. Aún no lo lleves. Espera en un momento. Ahora creo que me voy a poner a llorar. Ay, no llores, mi niña. Alguien más querrá tus diseños. De todas formas, eres talentosa. La suerte llegará tarde o temprano. Lo único que me llegará ahora son lágrimas. Así que mejor me voy de aquí. Oye, Oiku. Oye, debemos hacer algo. Está muy triste. ¿Qué podemos hacer? Los americanos se van. Ojalá se quedaran otro día. Así podríamos reorganizar todo. De hecho, si hay una cosa que podríamos hacer. ¿Qué, hijo? Que ellos pierdan el vuelo. Emre, escúchame con cuidado, ¿sí? Bien, Ayaz, entiendo. Les voy a enseñar... ...un poco de todas las áreas turísticas de Estambul. Ellos se van a divertir mucho. Ya verás que sí. Media vuelta. El clima está bonito. Hola, cómprame una, por favor. ¿En qué año estás? En quinto. Él está en quinto año. Ay, 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 espere. Mister, mire. Pusieron el alto. No podemos ir más rápido. O me darán una infracción. Perdón. 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 Yo tengo que ir al baño. Please, be quick. ¿Sí? Está bien, sería rápido. Esperen, no me tardo nada. Hola. ¿Porcu? ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, estoy bien. Le estoy dando un tour a los americanos. No, no, tengo mucho tiempo. Tú no te preocupes. Van al aeropuerto, pero ellos van a perder el vuelo, por supuesto. Tienen que hacerlo. Te contaré la historia. Mira, a Jazz me llamó y... Then we have a deal. So, let's go in a few minutes. ¿Qué pasa? Bueno, están enojados por perder el vuelo, pero no saben que nosotros fuimos culpables. Pues al final fue el tráfico o no, es culpa nuestra. ¿Y del desfile de moda? Ya los convencí. Lo verán mañana antes de que tengan que irse. Muy bien. Solo que sucede algo, están muy aburridos y tenemos que hacer algo con ellos. Pasamos dos horas en el auto, tienen razón de estar aburridos los pobres. Por eso necesitamos entretenerlos esta noche. Tienes razón, hijo. No les va a gustar el desfile si ellos no cambian su humor. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo les ofrecí ir a una taberna y aceptaron. Vamos a salir esta noche. Ah, solo hombres esta noche. Creo que sería mejor, van a estar más cómodos. ¿Y por qué haces eso? La señora Julia se siente un poco mal del estómago y va a ir a casa contigo. ¿Y qué vamos a hacer en mi casa? Ella dijo hace un momento que ya era suficiente de ir a restaurantes y de tanta gente. Quiere conocer una familia turca común y... Este es un excelente plan. ¿Tú qué dices, Oikú? Bueno, le diré a mi mamá que haga una sopa para esta noche. Tenemos que hacer felices a nuestros invitados. Eso es lo más importante. ¿Es un trato? Bien, bien. ¿Hablas de hospitalidad turca? Hablo de eso. Anda. ¿Grito? Olvide el dolor. Mister, su vuelo... Sorry, de verdad. Esa nunca fue mi intención. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es... Mese, Mese, Mese. Él no entiende nada de todas formas. ¿Qué es esto? Esto es fava. 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 Tome la fava y ya. ¿Está bien? ¿Qué? Me aburrí un poco de toda esta situación. Me aburrí un poco de toda esta situación. ¿Qué es esto? 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 This is comida. Comida. Come, come. Solo come. No preguntes. Come, come, come. ¿Qué? This is Arizona. Arizona. Okay, ya. Let's sit, let's sit. El día de ayer me traje estos diseños del lugar del desfile. Ahora debo mandarlos de nuevo. Luego haré que recojan a los americanos en su hotel y listo. ¿Cómo están? ¿Están vivos? Pues, se escuchaban felices. Decían que vienen con mucha energía. No parece haber ningún problema. El desfile empezará justamente como estaba planeado. Gracias. Ay, estoy muy preocupada. ¿Y si otra cosa sucede de nuevo? ¿Qué puede suceder? Solo relájate. Mira, todo está conforme a nuestros planes. Ay, Yas, muchas gracias. Esto no sería posible sin ti. Fuiste tú la que hizo todo esto. ¿Estamos listos para celebrar? Mehmet, ¿qué es esto? Esto es por nuestros logros. Toma. ¿Holkai? ¿Sí? Ábrela. No, no se puede. Anda. Anda. ¡Holkai, mira esto! Hola. Y Zeke, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Dime. ¿Ya saliste del hospital? Sí, ya salí. Solo estoy dando la vuelta en la calle un rato. Ah, entonces estás bien. Sí, pero estar en el hospital también fue divertido. Eso de llegar con el juego de mini billar me gustó demasiado. Ah, sí, pero eres muy malo. No me has ganado ni una vez. ¿Quisieras intentarlo de nuevo hoy? Claro, lo hacemos cuando tú quieras. ¿Qué opinas de hoy en la tarde? Está bien, es un trato. Está bien, te hablo más tarde. Vamos a llevar todo a la tintorería, que lo limpien y nos vamos al desfile. Todo estará bien. Sí, cada vez que dices eso, algo sale mal. Yo solo vine porque tenía miedo de que algo le pasara a los diseños. Y ya. Los vestidos ya están listos. Gracias. Mira, todo está limpio. Aún tenemos tiempo. Vamos a lograrlo. Deja ya todo el estrés. ¿Y si algo pasa de nuevo, que el auto explote o algo así? Tengo miedo de que de verdad pueda... El auto de verdad podría explotar, ¿no lo crees? Oye, Oiku, sé más positiva, por favor. ¿Va a salir bien esta vez? Tintorero. Todo va a salir bien. Repítelo después de mí. Sé que todo va a salir bien. 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 ¿Estás mejor? Ahora vamos al lugar del desfile, señorita. Está perfecto. Vamos después de usted. ¡Miren! ¡Se roban el auto! ¡Allá se están robando el auto! ¡No puede ser! ¡Espere! ¡Ladrones! ¡Esperen! ¡Son ladrones! Maldita sea. Así que todo iba a salir bien, ¿verdad? Yo llevo el auto. Dime dónde nos vemos. Dime, por favor. ¿Dónde dijimos antes? Pero me estás gritando. Ya no me grites porque me voy a dormir. Ah, ¿quieres sandías? Se ven muy buenas. Ay, qué fuerte con esa boca comes. No te quiero escuchar. Mejor te colaré. Entiendo. Sí, gracias, oficial. Esperaremos noticias de su parte. Está bien. La policía dice que harán lo que pueda. Pues sí, ojalá. ¿Aún no puedes ver algo? No, él solo desapareció y ya. ¡Uf, uf! Mira lo que pasó antes del mediodía. Ay, primero las luces, luego la champaña y ahora el robo. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué sigue la lista de desgracias? Todo me pasa a mí. Tengo tan mala suerte. Todo lo malo siempre me pasa a mí. Oye, dame algún apoyo. Dime que todo va a estar bien. Dime, Oiku, esta vez todo va a salir bien. Ya no tiene sentido decirlo una vez más. Lo digo en verdad. ¿Entonces ya terminó? ¿O arruinamos por completo? Espera, amor, espera. Tal vez suceda algún milagro. Esperamos que suceda un milagro, pero yo ya no tengo fe. Seref, te dije que robaras un auto deportivo. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué es? Amigo, un auto es un auto. No tenemos que vender este. Tal vez podamos hacer un cambio después. ¿Un cambio? ¿Y nosotros? ¿Eso dices? ¿En serio quieres volverme loco, Seref? ¿Qué vamos a cambiar o qué? Huevos, tal vez sartenes, amigo. Podemos buscar otros instrumentos de cocina. Seref, te voy a convertir en un omelette. Si hablas más, no me vuelvas loco. Y deja de decirme tanta tontería. Bueno, no te pongas así, amigo. Debes estar feliz de que el jefe nos sacó de ese lugar. El patrón es generoso. El dinero se nos fue, sí. Por cierto, no podemos hacer cambios. No sabemos cómo negociar eso en verdad. Deberías hablar por ti, amigo. Yo trabajé mucho tiempo en el mercado. Vamos. Dime seis o nueve veces. A ver, dime cuántas. Contéstame, dos o tres veces. 18 menos el porcentaje de 25. ¿Cinco? Por favor, Seref, por favor. Tenemos que concentrarnos en lo que haremos. Seref, dime algo. ¿Dónde te robaste esto? Lo robé en la tintorería. Perfecto. Ahora tenemos ropa de mujer limpia. Ay. Ay, ya vamos a detenernos. Manejamos muchas horas para nada. No vas a llorar, ¿verdad? Déjame en paz. Voy a llorar si lo quiero hacer. ¿Y ahora yo qué te hice? No haces nada. ¿Con quién podría enojarme? Me enojo si quiero. Eres mi novio. No, eso que haces no es bueno. No, no lo es. Pero ¿qué tal si fueras tú? Vas a hacer una presentación importante y tus diseños desaparecen. Y tu proyecto se cae. ¿Cómo te sentirías con eso? Así es diferente, ¿verdad? Eso ya me sucedió, ¿qué no te acuerdas? Pues yo, tú sí te lo merecías. De verdad te lo ganaste. Pero yo, por otro lado, no he hecho nada para merecer todo esto. En fin, justo ahora se acabó el maldito desfile. No, no he hecho nada para merecer todo esto.